Oigan, la que sigue muy viral es Marta Higareda. Pues, por inventada, ¿verdad? Por mentirosa. Por mentirosa. Hay una cantidad de memes que tú no puedes creer, no das crédito. Hay uno que, ¡ah! Como me hizo reír. ¿Cuál? Está con Jordi Rosado y le dice, oye, Jordi, si sabes que a mí me operaron los de Grey's Anatomy, ¿verdad? ¡Ah! Paso. No dormiré, no es porque se retira. Ay, no, 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 no. Y luego Marifer Centeno, ya ves que, ya le dijimos que es la chimoltrufia. Como dice una cosa, dice otra, ¿no? ¿Quién, Marifer? Marifer Centeno. Es que, a ver, a mí ya Marifer Centeno, con todo respeto, ya me falló. Porque antes sí era como mucho más precisa, pero ahora que ya es amiga de medio mundo, siento que ya cuida mucho las formas. ¿Por qué? Porque ya cuando, ¡ah! No, pues es que no miente. Está convencido de lo que dice. ¡Ay, no manches! O sea, no manches. Ah, ok, que para él es su verdad. Exacto. Y ya todo dice eso. Entonces ahora Marta y Gareda dijo lo mismo, pero porque es muy amiga de Jordi. Ajá. Y Marifer, pues también es muy amiga de Jordi. Entonces es como de, ¡ay, Marifer! O sea, no nos estés fallando. Oye, pero Marifer anda malona. Ah, sí, está enfermita. Tiene, tiene enferme, que ha tenido enfermedades toda la vida. Ay, pobre. Este, algo, un poco de Asperger, dice. Ok. Por eso dicen que es así como, como que no te saluda o que te deja con... Sí, medio dificilona. Pues porque tiene esa condición. Ok. Pues es que mucha gente tiene Asperger o tienen autismo y no se les diagnostica o el déficit de atención o hiperactividad. También habló de epilepsia en el video donde sale llorando. Y llegas a los 50 años, a los 60 años y no te han diagnosticado eso y nunca te has entendido. Y por eso la gente luego dice, es que a ese no lo entiendo, es que ese es bien mamila. Mamila. Ajá. Y tú mismo dices, pues, ¿qué me está pasando? Tú mismo no te entiendes. Claro. Tú mismo no sabes por qué pasa esto en tu cabeza, ¿no? ¿Por qué? Porque no te diagnosticaron nunca. Ni con dislalia, ni con dislexia, ni con todas estas cuestiones. Es importante, ¿no? A Héctor Suárez Gomis creo que lo diagnosticaron después de los 30 años. Yo me acuerdo una vez que entrevisté a Héctor Suárez Gomis y le digo, oye, Héctor, manda un saludo. Era diciembre. Manda un saludo porque para la Navidad. No, yo no creo en la Navidad. Ay, me contestó bien feo. Y yo, no, no, está bien, está bien, está bien, si no crees en Santa. Bueno, entonces para la manterola. Qué baboso eres. No, yo así de, no, 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 entonces no, no, si no crees en Santa, no, no, pero no me regañes. Pues me regañó. Y yo, ay, bueno. Saliste regañado. Yo nomás quería un saludo navideño.